Muy buenas termónicos, bienvenidos a otro videoblog de mi canal de YouTube. En este episodio os voy a exponer la dieta que estoy realizando actualmente en mi última etapa de volumen de la temporada. Actualmente estoy comiendo 5.000 calorías, he ido aumentando las calorías paulativamente a lo largo de la temporada. He empezado post-temporada en unas 2.500-3.000 calorías al finalizar las competiciones el año anterior y he ido aumentando progresivamente de entre 250 y 500 calorías cada 5 o 6 semanas. El cuerpo las iba tolerando bien, iba generando poco a poco adaptaciones fisiológicas y me iba sintiendo la verdad que bastante bien y he llegado a introducir 5.000 calorías que son las que estoy consumiendo actualmente. Las mantendré aproximadamente entre 4 y 5 semanas para empezar ya posteriormente la temporada de definición. Si es verdad que cuando alcanzas un número de calorías como estas ya la gente empieza a introducir alimentos con más densidad energética. La densidad energética de los alimentos básicamente viene a decir la cantidad de calorías que tienen por gramo o por unidad de medida de ese alimento. Es decir, por la cantidad de calorías que tienen por gramo, por miligramo o por kilogramo incluso. Comer alimentos con más densidad energética van a tener más calorías y sí que van a facilitar posiblemente las dietas de volumen. Al revés, en definición, alimentos con menos densidad energética os van a saciar más porque tienen un mismo volumen pero tienen menos contenido calórico. Entonces ese volumen ocupa un espacio y os va a saciar más sobre todo porque va a llenar el estómago pero no os va a aportar calorías. Entonces va a saciar y va a facilitar las dietas hipocalóricas que se necesitan en definición. Vamos a ver esta dieta de 5.000 calorías. La primera comida que tenemos es claras con huevos y avena. La avena sacia bastante pero es un carbohidrato que tiene muchas propiedades fisiológicas, incluso de reducción de colesterol porque se juntan los ácidos biliares y facilita que se reduzca el colesterol. Tiene betaglucano que es una fibra muy positiva en la avena. Entonces también el aporte de proteína de alto valor biológico con los huevos, con las claras, incluso fosfolípidos y grasas. Aunque tengan colesterol en los huevos pues no es un colesterol que sea negativo para nuestra salud porque además son un consumo de uno o dos huevos. Entonces nos van a aportar grasas y ácidos grasos de alto valor biológico y de mucha calidad. Entonces es un desayuno simple, sencillo y para toda la familia. Vamos a realizarlo. Cualquier dieta que queráis hacer, tanto de volumen como de definición, debéis llevar un control calórico de los alimentos y un control de las cantidades en gramos. De los alimentos es importantísimo para luego generar modificaciones de cara a la definición o de cara al volumen y aumentar vosotros la cantidad o reducir la cantidad. Pero sabiendo el punto de partida que tenéis a nivel calórico y a nivel de nutrientes. Entonces es imprescindible que utilicéis un rastreador de comida, por ejemplo el Fat Secret que es el que utilizo yo, para rastrear vuestras calorías totales y en función de eso conformar la dieta. La forma de prepararlo es bastante práctica. La verdad que no gastáis mucho tiempo. Únicamente utilizáis un mezclador de proteína para mezclar las claras y la avena y los huevos. Lo batís todo manualmente, no necesitas ni utilizar una batidora. La avena sacia mucho y sobre todo esa mezcla de avena con huevos, con claras, es muy saciante. Mucho más que otro tipo de desayunos que pueden incluir pan, que pueden incluir incluso leche y cereales. Esto sacia mucho más. Entonces es bastante recomendable. En volumen puede ser más negativo. Tienes que tener más capacidad de comer y puede ser un poco más negativo porque sacias demasiado. Pero en definición me parece excepcional. Bueno, aquí tenemos el desayuno, la tortita, aquí tenemos frutos secos naturales, un café y un zumo de un pomelo. Fijaros que sencillo, que básico. Por aquí pongo un poco de miel y es un desayuno en el que el consumo calórico es alto. Un desayuno que nos puede ir bien para volumen, que nos va bien también para definición. Obviamente definición, que tengamos frutos secos, quizá que tengamos miel también, reduciremos un poco el consumo de grasas, reduciremos el carbohidrato. Se harían adaptaciones, pero es un desayuno básico para todo el año. Os va a aportar salud, os va a aportar rendimiento y a mí es un desayuno que me gusta mucho. Así que vamos a darle caña a este desayuno. Siguiente comida del día, segunda comida, sería una media mañana. En esta comida, para que veáis los alimentos que incluyo, pan de molde. Yo suelo utilizar un pan de molde integral, pero valdría prácticamente cualquier tipo de pan. Sí que es verdad que los panes integrales, al añadir mayor contenido de fibra, van a ser más beneficiosos a nivel de salud. Siempre que no os excedáis de fibra en la dieta, porque también un exceso de fibra al final puede generar problemas gastrointestinales, problemas de diarrea. Cosmótica y problemas de que incluso no absorbéis todas las vitaminas o minerales que podríais absorber, porque siempre la fibra va a retener este tipo de elementos. Entonces, en mi caso me gusta el pan integral, lo tolero bastante bien. Es un alimento demonizado a lo largo de muchísimos años, sobre todo en el sector fitness, en el sector del culturismo. Se dice que el pan engorda y para nada, al final el pan es una fuente de carbohidratos muy, muy válida. De hecho, si veis, los valores nutricionales por 100 gramos son de grasa, solo tiene 4 gramos, que es poquísima cantidad. El resto son carbohidratos y azúcares. Tiene muy poca cantidad, azúcares simples, una cantidad baja de proteínas. Entonces, básicamente son carbohidratos. Tiene 40 gramos de carbohidratos por 100 gramos. Es decir, entre 40 gramos de carbohidratos, 50 gramos por 100 gramos. Tiene menos cantidad de carbohidratos por 100 gramos que el arroz o la pasta, pero es un alimento que básicamente contiene eso, contiene carbohidratos, poco más. Entonces, no engorda para nada. Se puede sustituir una fuente de carbohidratos en una dieta. Podéis sustituir el arroz, la pasta, por pan. A mí siempre me gusta incluir, no muchísimo pan, pero sí una comida de pan. Y luego, en otra comida, quizá también meto algo más de pan, porque es un alimento que se torna muy bien, se digiere muy bien, gusta, sabe muy bien y hace la dieta bastante llevadera en volumen, cuando ya hay que comer cierta cantidad. Entonces, fijaros, en mi caso serían 180 gramos de pan, que se comen muy bien. Añadiría también 100 gramos de pollo en formato hamburguesa, hamburguesa de pollo light, en formato jamón cocido de pavo de pollo con alto porcentaje de carne magra o incluso en pechuga. Y luego añadiría, en el pan le pondría un poco de aceite y un poco de miel. Aceite serían 20 gramos totales y un poco de miel para acompañar y luego una pieza de fruta. Entonces, esta sería básicamente mi media mañana, para que veáis lo básico que es, lo sencillo que es y también lo bien que se digiere y lo fácil que es de consumir. Hora de comer, tercera comida del día y en este caso tenemos, fijaros, os lo voy a enseñar, 150 gramos aproximadamente, no aproximadamente, 150 gramos, 100 gramos de arroz que se ha pesado en seco y ya está cocido y luego un acompañamiento de verduras. Fijaros que la verdura es variada, hay guisantes, hay zanahorias, hay diferentes tipos de verduras. Entonces, esta básicamente es mi comida número 3 la mayoría de días. Hay otros días que cambio el arroz, meto pasta y cambio la fuente de proteínas que sería el salmón y meto terneras o suelen ser 3 días a la semana, el resto de días suele ser salmón o a veces también meto un pescado blanco, pero generalmente meto un pescado graso porque sí que aparte de tomar omega 3 en suplementos, en suplementación, me gusta aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 a través de alimentos, en este caso el salmón es un alimento muy rico en omega 3. Son 20 gramos de grasa por 100 gramos aproximadamente salmón, luego es proteína también de alta calidad y siempre es bueno en dietas sobre todo de musculación, de gente que realiza trabajo de fuerza, que realiza un consumo bastante alto de ácidos grasos omega 6, pues intentar también introducir ácidos grasos omega 3 para mantener un ratio equilibrado y además los ácidos grasos omega 3, ya sabéis que son, reducen la inflamación global, reducen también el aumento de triglicéridos en sangre, son cardioprotectores, entonces tienen bastantes, bastantes funciones y son bastante positivos a nivel de salud, así que es importante, aparte de centraros en una dieta en la que os suministre un aporte calórico y un aporte de nutrientes específico, también atender a todos estos micronutrientes, ácidos grasos, vitaminas, oligoelementos y todos estos tipos de elementos traza que en la dieta son importantes, también antioxidantes y todo ese tipo de elementos que os van a aportar bastante salud y además os van a hacer aumentar la calidad total de la dieta y seguramente también os ayuden a progresar más a largo plazo a nivel físico y fisiológico porque os van a hacer sentir mejor, vais a rendir más en el día a día, vais a estar mejor a nivel cognitivo, entonces la dieta no solo hay que atender a ese aspecto global de macrotrientes, sino también al aspecto de micronutrientes, entonces esta básicamente es mi comida 3 y es bastante también sencilla de preparar, yo realizo un montón de tuppers, fijaros, está en un tupper que lo podéis guardar en la nevera y os va a durar prácticamente una semana, 5 días, 6 días os duran bien los tuppers, entonces los tenéis listos, los calentéis a microondas y ya lo coméis directamente, entonces de esta forma os aseguráis que no falláis en las comidas, lo tenéis todo calculado, todo pesado y fácil, sencillo y para toda la familia. Tenemos otra comida que es el post-entrenamiento, la comida después de entrenar, yo siempre suelo meter un post-entrenamiento, en este caso en etapa de volumen introduzco proteína, que es esta proteína de aquí que veis, y luego introduzco amilopectina, que es este carbohidrato que veis ahí, amilopectina que al final es almidón de maíz, yo lo tolero bastante bien, estoy consumiendo 120 gramos de amilopectina y 30 gramos de proteína en polvo, siempre recomiendo una proteína que os siente bien, no me patrocinan ninguna marca, no os voy a hacer aquí apología para que utilicéis alguna marca específica, ni hacéis marketing de ninguna marca específica, yo estoy consumiendo esta de Amix y la verdad que me está yendo muy muy bien, entonces, luego ya el tipo de proteína, en este caso es un concentrado, prácticamente son igual un concentrado que un aislado, si os sienta mal un concentrado quizá podéis cambiar un aislado o un hidrolizado, pero al final a mí me sienta bien un concentrado, sale más barata, consumo 30 gramos y es una marca que me sienta bastante bien, siempre os recomiendo una marca que os vaya bien, que os sienta bien a nivel digestivo, entonces proteína y amilopectina, carbohidrato en este caso de fácil absorción también, hay otros tipos de carbohidrato, por ejemplo la destroza, cicloestrinas, podéis cambiar el tipo de carbohidrato si os sienta mal la amilopectina, a mí suelo tolerarlo bastante bien, entonces en volumen es una comida que es líquida, fácil de digerir, en un postentrenamiento que es un momento además que estáis bastante sensibles esa absorción porque justo acabáis de entrenar, entonces es una comida que es líquida, que se digiere muy bien, que además estéis en un momento muy sensibles para absorberla y la echáis en el shaker y ya lleváis el shaker, únicamente tenéis que ponerle agua al acabar el entrenamiento y la bebéis muy fácil de preparar y bastante práctica, para esto realmente están los suplementos, para hacer más práctico vuestro día a día y vuestra vida como atletas, como culturistas. Y ya lo tendríamos listo. Pues vamos con la cuarta comida del día, fijaros que sencilla también es esta comida, es que son muy básicas todas y aquí introducimos ya lácteos, introducimos un queso fresco, en este caso es este, con alto contenido de proteínas, lo tenéis en prácticamente todos los supermercados, los hay de 500 gramos y con 50 gramos de proteína por bote, este tendría 30 gramos de proteína, un poco menos, y los hay de 40 gramos. Por lo tanto es imprescindible un aporte de calcio en el día a día, con este aporte de calcio más, el que aportaría por ejemplo un multivitamínico, pues ya sería suficiente. Entonces la comida básicamente sería el queso fresco y luego avena, 120 gramos, añadiríamos frutos rojos que básicamente nos aportan antioxidantes, 100 gramos de frutos rojos que prácticamente no son calóricos, nos aportan antioxidantes, y luego un poco, 20 gramos de frutos secos, nueces, voy variando, depende del fruto seco. Al final es un aporte de grasas poliinsaturadas, que también son beneficiosos a nivel de salud, nos aportan vitaminas, nos aportan vitamina E por ejemplo, nos aportan magnesio y otros minerales, y son bastante beneficiosos. Esta es una comida que realizo también a lo largo de todo el año, tanto en volumen como en definición, y en definición básicamente bajaría, por ejemplo, el consumo de carbohidratos, pero mantendría los antioxidantes que nos aportan los frutos rojos, y mantendría también la cantidad de queso fresco batido, y también reduciría un poquito el consumo de frutos secos, pero el resto se mantendría todo igual. Así que una comida muy básica de realizar, muy fácil de realizar, está bastante buena, le podéis añadir edulcorante, para darle sabor, que no sepa tan amargo el queso fresco, que sepa un sabor más dulce, y estaría una comida perfecta. Además es muy rápida, no necesitéis cocinar nada, y en dos o tres minutos la preparáis. Vamos a prepararla. Estos son los frutos rojos que consumo, generalmente los compro en Carrefour, y la verdad que salen bastante económicos, son 650 gramos, y la verdad que para echar 100 gramos, duran prácticamente una semana entera, y el precio son de 3 euros. Entonces, 3 euros creo que anda más o menos, entonces sale bastante bien. A nivel de propiedades, no pierden prácticamente propiedades por estar congelados. Serían prácticamente iguales que los frescos, entonces os aportarían todas esas antioxidantes que suelen tener. Básicamente solo nos quedaría una quinta comida, que es la cena, y a veces realizo una recena. Preferentemente priorizo el descanso, me voy más pronto a la cama para no alargar más ese tiempo hacia la recena, pero si tengo tiempo, añadiría una recena que sería un queso frisco batido, por ejemplo, un postre Proteína Plus de chocolate que está muy bien de recena, lo añadiría con unas tortas de arroz o algo extra que prácticamente ya sumaríamos más de 5.000 calorías. Entonces, es una dieta bastante calórica, y fijaros que alimentos más simples, y sobre todo alimentos limpios, que hay que darle bastante al diente para consumir todo esto, y sobre todo hay que tener un metabolismo rápido, acelerado. Esta es una dieta individualizada para mí, no para todo el mundo. También dependiendo de cómo entrenéis, la intensidad que le deis, podéis comer más o comer menos. Realmente si se entrena bien, el cuerpo os va a exigir más, vais a entrar en un estado anabólico, el cuerpo os va a pedir síntesis, y para esa síntesis necesitaréis calorías. Entonces, aporte calórico, calorías de alta calidad, y solo quedaría la cena, última comida del día, comida 5, fijaros, 5 comidas más un post-entreno, 6 comidas, incluso una recena, 7 comidas, para que veáis el número de comidas que hay que realizar para realmente tener los resultados y que esto sea eficiente. Esta sería la última comida del día. Ya la he enseñado en vídeos anteriores, cómo es mi cena actual en volumen, pero lo vamos a recordar y vamos a poner el cálculo calórico, el recuento calórico en esta cena, fijaros. Mucha gente dice que no comes carbohidratos por la noche porque engordas, pero en volumen lo de engordar es lo que menos os tiene que importar. Tenéis que subir de peso limpio, pero hay que introducir también carbohidratos por la noche. Y más si entrenáis sobre todo en una hora por la tarde o tarde-noche, es importante introducir carbohidratos en las horas siguientes al entrenamiento para obtener la máxima resíntesis de glucógeno. Entonces, fijaros la cena. Patatas, medio kilo de patatas realizadas con la freidora de aire, que como comenté en un capítulo anterior, tenéis un capítulo aquí en mi canal, exponiendo la utilización de la freidora de aire, que va muy muy bien. La verdura, que la introduzco en puré. La verdad que el puré es un gran invento, sobre todo en etapas de volumen, porque facilita muchísimo el comer verdura, el poder introducir verdura. Y sí que es verdad que cuando se consume un alto contenido de calorías, como es mi dieta actual, que son 5.000 calorías, pues lo que es comer verduras más crudas, hace que las digestiones se compliquen bastante. Entonces, sí que es interesante introducir la verdura en forma de puré, porque se digiere muchísimo mejor. Entonces, puré de verduras, que son prácticamente 400 gramos de puré, o casi 500 gramos, medio kilo de puré de verduras. Aporta bajo contenido de calorías, pero bueno, son calorías que suman. Y si es un puré de patatas, sí que sumarían más calorías. 100 gramos de pan aproximadamente, 100 gramos de pollo en forma de hamburguesa, 80 gramos de guacamole, y una pieza de fruta, que en este caso es una bazaña un poco pocha. Fijaros, este es el total de la dieta, de la cena, el total de la cena. Es una cena bastante apetecible, que suele entrar muy bien, la digestión me suele sentar bien. Siempre tenéis que intentar utilizar en volumen comidas que os sintan bien, que sean palatables, es decir, que tengan buen gusto, generar mezclas de alimentos que no os cansen. Porque uno de los problemas no es el tener que comer 5000 calorías al día, porque lo puede comer cualquier persona un día normal, incluso muchas más calorías. El problema es comer estas 5000 a lo largo de muchos, muchos días, o incluso muchas semanas y muchos meses, cuando se necesite realizar un buen volumen, un volumen de calidad. Y sobre todo en gente que tiene metabolismo rápido, que le cuesta subir de peso, que hay que ir subiendo poco a poco calorías, y adaptándose a sus calorías, y hay que acabar comiendo bastante, y sobre todo generando un consumo calórico tan alto, que acabéis cansados de comer, y os sale la comida por las orejas. Realmente una definición es complicada, porque hay que aguantar hambre, hay que aguantar gula, hay que aguantar ansiedad, pero un volumen puede ser incluso más complicado por la cantidad de comida, y porque acabáis cogiendo el gas con la comida. Entonces, es importante introducir todo este tipo de alimentos que he puesto en mi dieta de 5000 calorías, que realmente a mí se me facilita bastante hacerla, y realmente podría comer incluso más, pero ya son bastantes calorías, con estas calorías estoy generando buena masa muscular, mi porcentaje de grasa es bajo, pero no quiero comerte más, porque luego hay que realizar una definición. Esto es importante, los volúmenes los recomiendo realizar muy limpios, no realizar volúmenes sucios, en los que coméis mucha cantidad de comida, incluso basura, generar muchas libres, mis libres semanales son hipercontroladas, es decir, es prácticamente una hamburguesa, y poco más, eso es mi comida libre semanal, entonces recomiendo esta metodología, en los volúmenes que realicéis, sobre todo una dieta limpia, alimentos palatables, que eso facilita la digestión, y sobre todo una dieta limpia general, habéis visto que la mayoría de alimentos que utilizo son alimentos limpios, patata, patatas, arroz, pasta, alimentos muy limpios en general, y luego sí que hay algún truco, que podremos ver en capítulos subsiguientes, de suplementación que os pueda ayudar, encima de las digestivas específicas, que os pueda ayudar a facilitar las digestiones, o momentos en los que os cueste ya bastante más comer, lo veremos en capítulos subsiguientes, esta es mi dieta actual, os he ido exponiendo el total de calorías de cada comida, la distribución de nutrientes, así que espero que os haya gustado el capítulo, me lo habíais pedido, que queréis ver la dieta que estaba haciendo actualmente en volumen, os también os iréis exponiendo las dietas, que realizaré posteriormente en definición, cuando esté en déficit, las puestas a punto, así que suscribiros a mi canal, os lo dejo aquí abajo, y muchísimas gracias por ver mis vídeos, vamos a portugas.